Pecado original. La telenovela turca, conocida también como Fruto Prohibido o Yasa Kelma, se despidió hace pocos días en nuestro país. Lejos está ese pacto que daba comienzo a la historia en el que Ender le pedía a Yildiz que sedujese a su marido Halit para poder quedarse con su fortuna. Muchos personajes han ido y venido por el camino, y a la recta final el póker de reinas ampliaba su baraja, con el regreso de Zeynep, la hermana de Yildiz, y la irrupción de Kunru, una rica socialité y heredera de un importante empresario, así como Dogan, pareja de Yildiz. Vamos a contarte cómo termina Pecado original, cómo termina esta telenovela turca, así que ya lo sabes, vienen spoilers y suscríbete para no perderte nada. Antes de llegar a este último capítulo, Dogan conseguía que Selim saliese de la vida de su hija. Kunru cuenta que espera un bebé y que se casará con Saner, y Julia intenta acabar con la vida de Yildiz. Así, después de la desaparición de Selim y Julia de sus vidas, los protagonistas de esta apasionante historia pueden seguir adelante. Kunru y Saner celebran una fiesta de compromiso a la que asisten sus familiares y amigos. Durante la velada, Saner se muestra algo sobrepasado con la idea de desposarse en solo unos días, y hacerse cargo de un bebé que no es suyo. Yildiz y Emir tratan de tranquilizarle, aunque no se les da demasiado bien. Pasan unos días, todo está listo para el esperado enlace, y el problema llega cuando horas antes de la ceremonia, nadie logra dar con Saner. Ender se pone muy nerviosa y le pide a Yildiz que tranquilice a Kunru, mientras pide ayuda a Emir y Sedai. Les diré que vayan a buscar a mi hermano, seguro que ellos saben dónde está escondido. Saner recapacita y se da cuenta de que no permitirá que el miedo a un futuro incierto le impida disfrutar de la vida al lado de la mujer que ama. Y así, por fin, llega el día en el que Saner y Kunru se casan en una romántica ceremonia triple, en la que Sedai y Emir también juran amor eterno a sus respectivas novias. Ender y Yildiz no logran aguantar las lágrimas. Ambas están muy emocionadas. Todos los invitados ríen y bailan felices. Mientras los recientes esposos se marchan de luna de miel, el resto de habitantes de la ciudad siguen con su vida. Yildiz y Dogan juegan con sus hijos cuando, de repente, Dogan cae desplomado en el suelo. El hombre fallece víctima de un ataque al corazón. Yildiz llora la inesperada y trágica pérdida de su amado. Dos años más tarde, Kunru y Saner, quienes ya tienen una hija, se convierten en padres por segunda vez. La pareja visita, junto a sus retoños, la tumba de Dogan. Al abuelo le hubiera encantado conoceros, dice Kunru, refiriéndose a sus dos pequeños hijos. Tras la muerte de Dogan a su man, se casa en una lujosa ceremonia con Mehmet Ali, uno de los hombres más poderosos y ricos de Adana. En cuanto a Zeynep, se muda a Nueva York con su marido y su hijo, mientras sigue progresando en su carrera laboral. En el caso de Ender y Yildiz, las dos prueban de su propia medicina en Italia, al descubrir que son estafadas por unos galanes italianos. El gran final de Pecado Original concluye con un emotivo adiós entre las mejores amigas, Ender y Yildiz, mientras discuten por un atractivo inversor a causa de su alianza empresarial. Las dos se dan cuenta de la importancia de su amistad. Ambas juran que ningún hombre volverá a romper su amistad y se despiden de la audiencia, poniendo punto final a su historia. Este es el final de Pecado Original, Fruto Prohibido, Jazz Aquelma, como queréis llamarlo. ¿Qué os ha parecido? Te leemos en comentarios. Suscríbete y no te pierdas nada. ¡Gracias!